Mi presencia simplemente obedece a saludar a los quienes han tenido la iniciativa y de este evento, en este coloquio tan importante que ahora está teniendo, en estos momentos se están desarrollando. Y bueno, quería reivindicar justamente también a la familia de Antonio Carbonaro, familia muy querida, con mucha presencia en el departamento. Incluso una de sus hijas fue compañera nuestra en la Intendencia, Graciela, hace varios años. Queremos con mucho cariño y nos parecía importante que veniéramos por lo menos a felicitarles y a dejar nuestro saludo muy afectuoso con motivo de este evento. Este tipo de cosas son muy interesantes para la ciudad, son las que dan de alguna manera el basamento para que la identidad de la zona no se pierda, además se reafirme cómo se viene haciendo tan brillantemente. Estamos nuevamente cumpliendo con un objetivo de la Dirección General de Cultura y del Gobierno de Maldonado, que es la puesta en valor de todos aquellos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural departamental. En este caso estamos hablando específicamente del patrimonio intangible, de ese patrimonio que es inmaterial, pero que también hace a la conformación de los procesos de identidad de las comunidades. Y en este caso específicamente dedicado al plato, que es una especie de plato de presentación del Uruguay en la región del mundo, como es el chivito. Nacido justamente acá, en el territorio del municipio de Punta del Este, en la década de los años 1940, que es producto de la creación y del compromiso de servir a los turistas de Antonio Carbonaro, que obviamente a través de su labor culinaria desde el restaurante del Mejillón marcó toda una época en lo que es justamente la actividad gastronómica y con este plato convertido en un indicador justamente de esa labor creativa, que es fundamental a la hora hoy de trabajar sobre el proceso de reconocimiento del chivito como patrimonio intangible. El coloquio que estamos realizando acá hoy, en la Liga de Fomento, es una de las etapas previstas para iniciar ese proceso, donde a través de la divulgación, la información, la capacitación, la asimilación de saberes, lo que estamos es iniciando o desencadenando un proceso más amplio desde la iniciativa tomada por el municipio de Punta del Este y por la Comisión de Patrimonio Departamental, a los efectos de que en un corto plazo la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y el Ministro de Educación y Cultura consoliden con su declaración que justamente el chivito pasa a ser patrimonio inmaterial del país. Es muy importante, primero para la familia, por supuesto, un reconocimiento de esto a mi padre, nos llena el alma. Y después también para el departamento de Maldonado, para la ciudad de Punta del Este, la verdad que es muy importante que un plato uruguayo esté no solamente en el Uruguay, sino que ya en varios países del mundo lo conoce. Entonces eso nos llena de orgullo, que salió de la esquina, de la proa de enfrente y hoy se consume en varios lugares. Como dijo mi hermano hoy, el chivito es servicio, es un plato sí gastronómico, pero en esa forma que lo hizo mi padre, lo que pretendió es dar un buen servicio a una clienta en una época de oro, la década del 40, cuando Punta del Este surgía a la vida turística y había que atraer a los clientes. Imaginate que esa persona que lo pidió era chilena y por eso pidió comer carne de chivo y se llama chivito. Así que todo tiene un contexto muy especial en el día de hoy. Es una satisfacción para todos. Mi padre era una persona muy humilde, de un carácter muy alegre, que siempre le decía a sus clientes, su casa, mi casa es su casa. Y así atendía a la gente. Y así logramos, como hizo él, hicieron todos los de su época para que Punta del Este hoy sea lo que es. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.